En busca de Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? Es fin que a Mona Lisa La torre de Pisa A Piñón, Bártenon, me daré su dirección Busco a Carmen Sandiego ¿Dónde se encontrará? ¿Dónde se encontrará? La separación Un famoso poeta inglés, John Donne, dijo una vez Un hombre no es una isla Pero yo digo que esta mujer decididamente debería tener una isla Bastídate, Zack. Voy a capturar a Carmen yo solita ¿Qué? ¿Encuentras algo? Menos mal que evacuamos Mont Saint Michel, jefe Carmen ha aparecido Menuda sorpresa se va a llevar Vaya, vaya, un comité de bienvenida No, es genial Pero no tanto como mi nuevo sistema de seguridad, Zack 20.000 ¡Bien! ¡Ja, ja! La he atrapado con mi sistema Zack 20.000 Jefe, mi sistema va a convertir a ACME en la agencia de detectives más famosa del mundo Jugador, un C5 a Mont Saint Michel, Francia ¡Ahí vi! ¡Ahí va! Muy bonito, Zack Por culpa de tu absurda y ridícula trampa se me ha escapado Carmen Yo lo habría atrapado Lo habría hecho yo si no te hubieras entrometido Chicos, tiempo muerto, hay una llamada, vamos ¿Eh? ¡Ahí! 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 Habéis hecho un buen trabajo, detectives, pero reconocedlo Ninguno de los dos estáis a la altura de la mayor ladrona de todos los tiempos Con el nuevo programa de seguridad de Zack, tus días están contados, Carmen Un ordenador solo puede llegar hasta donde ha sido programado, jugador Las posibilidades de la mente humana son infinitas ¿Quieres apostar a ver quién gana esta vez? Su sistema de seguridad informatizado ha sido instalado para proteger piezas valiosas del Museo de Luzga en Francia En la ciudad prohibida de China y en otros lugares de gran importancia histórica Pero puede garantizar que no habrá más errores como el día anoche Les garantizo que el sistema Zack 20.000 cogerá a Carmen Sandiego con las manos en la masa Si es que mi hermana Ivy no vuelve a entrometerse Cuando estés listo para trabajar nos veremos en ACME, hermanito Espero que todavía te entre la cabeza por el túnel C5 Así son las hermanas, no hay quien las aguante y no hay quien las reprograma ¿En qué se inspiró para crear un sistema tan original? Pues cuando tenía 10 años mis padres me llevaron a dar la vuelta al mundo Les aseguro que fue como abrir una ventana a mi imaginación Y... ¡Bum! Se me abrieron un número infinito de posibilidades He diseñado un sistema que Carmen Sandiego jamás descifrará ¡Vamos equipo! ¡Coread conmigo! ¡Agencia ACME! ¡Ra, ra, ra! ¡Carmen es nuestra! ¡Ya! ¡Ha robado Montsenmichel! ¡No está! ¡Se ha esfumado de la bahía de Montsenmichel! ¡Dentro del Canal de la Mancha! ¡A tan solo un kilómetro y medio de la costa de Normandía, Francia! ¡Vamos a buscarlo! ¡Paparabap! Díselo al niño del ordenador Yo estoy lista para coger el C5 Tranquila, hermanita Con mi SAC 20.000 portátil localizaré a Carmen desde cualquier parte ¡Estupendo! Si tu ordenador es tan genial, ¿dónde podría esconderse una isla? Muy fácil Como una isla es una masa de tierra rodeada de agua El SAC 20.000 dice que el mejor lugar para esconderla es... ¡Perfecto! Es un archipiélago ¡Correcto! Y añado más ¡Bing! Un archipiélago es como un camuflaje para las islas Los leopardos tienen manchas y pueden esconderse entre el follaje de la selva Y como los osos polares son blancos, se camuflan entre el hielo y la nieve ¿Pero si quieres esconder una isla? Un archipiélago es un sitio perfecto porque es como una familia de islas que forman un grupo Y como Indonesia es el archipiélago más grande del mundo, es el sitio indicado donde empezar a buscar Un momento, Indonesia tiene más de 13.000 islas en una extensión de 5.600 kilómetros Es casi la extensión de los Estados Unidos de América ¿Vas a contar todas las islas a ver si sobra alguna? No, el SAC-20.000 puede analizar las fotos del satélite meteorológico de la zona Y contar las islas que hay en un pispás ¡Hay una pista! Acabo de recibir esto Han visto a la profesora Sara Bell, un ayudante de Carmen Sandiego Cerca del museo Leonardo da Vinci, en Vinci, Italia Con sus conocimientos puede haber sido el cerebro del robo de Montse Michel Es la oportunidad que esperábamos Jugador, un C5 a Vinci, Italia Bien, hermanos malavenidos, escuchadme Os trasladaréis desde los Estados Unidos a Italia El país que acaba en forma de bota De bota con tacón Oh, Italia, cune del coliseo romano La torre inclinada de Pisa Y la ciudad de Venecia, construida sobre 120 islas que se comunican por canales Mira a Leonardo da Vinci He pasado la mitad del verano estudiando todas sus obras famosas, jefe Entonces sabrás que este hombre fue el mayor talento de Europa Finales del siglo XV y principios del XVI Un auténtico renacentista Da Vinci pintó la Mona Lisa Hizo toda una serie de inventos geniales Era científico, arquitecto, escultor, inventor Y quarterback de un equipo de fútbol americano Jefe Quería saber si me estabais escuchando Si viviera hoy, seguro que lo habría intentado Leonardo era un monstruo, jefe ¡Leonardo es nuestro héroe! Construye, pinta y esculpe como nadie a la vez Lástima que no le diera tiempo de llegar a construir ese avión en el que va Me parece que el jefe ha metido la pata Este sitio está lleno de inventos de Da Vinci Pero nadie ha robado... ¡Porza! Si consigo detectar cuál es el impulso eléctrico exacto de ese generador, podré pararlo en seco Tú ve programando que yo voy a actuar Espera, Ivy ¡Deprisa, Zack! Ivy, con mi programa Zack 20.000 puedo seguir a ese vehículo Olvídate del ordenador Vamos a ver quién captura antes a Carmen, hermanito ¡Vale! Lo que quieres es competir con mi programa Zack 20.000, entonces que gane el mejor detective ¿Cuál de estos es un archipiélago? ¿Indonesia? ¿El Monte Everest? ¿O el estado de Washington? Un archipiélago es un grupo de islas, así que la respuesta es... ¡Indonesia! ¿Con qué quieres trabajar solo, hermanito? Adelante, juega con tu ordenador Mientras tanto, la profesora Sarabelum está conduciendo hasta Carmen Con aquel árbol de Bihar, Carmen, hay casi todos los que necesitan Ojalá entendiera italiano Parece que tenemos un colisor Vaya, 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 una detective de ACNE ¿Eh? ¿Eh? Tengo mucha prisa, perdone, profesora, pero voy a tener que saltarme esta clase ¡Oh, no! Oye, jugador, si de verdad quieres que capture a Carmen, échame una mano Fome en contacto con un detective que sepa italiano y que no sea Zack ¡Oh, oh, oh! Bien, estupendo, gracias a Dios que has vuelto Han llamado de todos los sitios en los que has instalado tu sistema de seguridad, Zack 20.000 Para hacer una prueba antes de activarlos esta noche Ya sabes, después de haber robado a Carmen, Monsenmisel... Perdona, ¿Dónde está Ivy? Escuche, jefe, tengo un brillante futuro trabajando por mi cuenta ¡Eh! ¿Dónde está tu espíritu de equipo, Zack? ¡Ivy, tú tenéis que trabajar juntos! ¿Dónde está Ivy? Esta muestra de tierra procede del brazo del robot de Sarah Bellum Tengo que analizarla ¿Me estás escuchando? Mmm, los microorganismos normales Jugador, dame información sobre el nitrógeno, el fósforo y el potasio ¿El nitrógeno, el fósforo y el potasio? Son los tres elementos básicos que hacen crecer a las plantas ¿Contento? ¡Yo no! Aquí sale otra cosa Partículas de una hoja de árbol Carmen no se dedica a la jardinería, así que me imagino que habrá robado un árbol de algún jardín ¿Pero dónde? ¡Despierta! Me parece que has perdido algún tornillo ¡Concéntrate, Ivy! ¿Dónde está Ivy? Sí, ya te lo he dicho, voy a demostrarle a mi hermana que la investigación por ordenador es mucho más útil que andar pateando por ahí ¡Punto y final! Ivy ¡Marco! Masenti, los italianos aplastan millones de kilos de uvas al año para hacer sus famosos vinos, pero nunca había visto a nadie que lo hiciera con el trasero Es una historia muy larga Ha pasado mucho tiempo desde que perseguimos juntos a Carmen por el río Amazonas, Bambina Andiamo, recordaremos los buenos tiempos Una elección perfecta, jugador Gracias Te necesito como intérprete, Marco, pero no se te ocurra contárselo a Zack ¡Eh! Jugador, orden de búsqueda y rastreo sobre árboles famosos que haya podido robar Carmen La secuoya gigante del general Sherman es el árbol más grande de la Tierra Tiene más de 25 metros de perímetro y casi 84 metros de altura Es enorme, en ese árbol hay madera para hacer 5.000 millones de cerillas Pero el robot de la profesora Sara Bellum no puede haber levantado un peso tan grande Está bien, ¿y qué tal un árbol único? Eso no existe, ¿a que no? El famoso filósofo hindú y gran sabio Buda se sentó al pie de cierto árbol hace más de 2.000 años Para meditar y buscar la verdad El árbol Bodhi Yo he estudiado las famosas enseñanzas de Buda Ay, jefe, este caso está empezando a oler muy mal Espera, Zack, Zack, no puedes ir a la India en patinete ¿Dónde está el listillo? Me daré por ahí buscando a Carmen Y es que está el árbol también Kim y suavemente Así, no hay ningún árbol Bodhi ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser! Suélteme Suélteme ¿Dónde estará el listillo que siempre viene con ella? Anda a por ahí buscando a Carmen ¡Ah! ¡Lo sabía! ¿Saber qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Faltan algunas páginas de mi álbum de fotos del verano que estuve estudiando en el extranjero Tengo la corazonada de que Carmen las ha robado Eh, no te ofendas, a que eres todo un bombón Pero ¿para qué iba a querer Carmen unas fotos tuyas en vez de mías? Eran fotos de mi visita al Museo Da Vinci, al Árbol Bodhi en la India y al... Sí, está llamando a Ivy Jefe, Carmen ha robado el Árbol Bodhi Carmen tiene a Ivy, jefe Pero tú eres quien me interesa, Zack Los dos admiramos a tantos grandes pensadores Ven a buscarme, hablaremos del porvenir Ivy, Ivy ¿Puedes nombrar los tres elementos básicos que ayudan a crecer a las plantas? Los tres elementos básicos que ayudan a crecer a las plantas son El nitrógeno, el fósforo y el potásico Tengo que encontrar a Ivy A lo mejor con mi Zack 20.000 puedo... Olvídate del ordenador, piensa, ¿qué hiciste aquel verano? Vamos a ver, estudié los manuscritos originales de Julio Verne en su Museo de Francia Ah, no te dijo Carmen, ven, hablaremos del porvenir ¿Y si se refería a Julio Verne? Es el padre de la ciencia ficción moderna Y la ciencia ficción es un tipo de literatura que habla del porvenir El famoso viajero de la imaginación Julio Verne vivió en Francia hace más de 100 años ¿Alucinas, Spielberg? Esto sí que es fantasía Viaje al centro de la Tierra, viaje a la Luna, la vuelta al mundo en 80 días No sé qué tramará Carmen, pero tiene que estar relacionado con tu nuevo sistema, Zack ¿Pero qué es lo que busca? Un momento, jugador, ponme el vídeo de mi entrevista a las afueras de Mont Saint-Michel He utilizado ideas de todos los grandes inventores y pensadores No os aburriré dando nombres, pero he diseñado un sistema al que Carmen Sandiego no podrá acceder ¡Anda! ¿Pero qué he hecho? Carmen está robando los datos que utilizaste para crear tu sistema de seguridad 20.000 Y con la ayuda de la profesora Sarah Bellum podrá diseñar un sistema de contraataque perfecto Y acceder a todos los lugares en los que está instalado el Zack 20.000 ¿Por qué será que cuando pienso que está sonando la campana del recreo me agobian con otro acertijo? ¿Dónde estarán? ¿Y qué es lo que nos falta? El rastro no muestra ninguna isla extra en ninguna parte del mundo ¡Un momento! Jefe, ponme el mensaje de Ivy ¡Nieve! Y una cueva de hielo ¿La Antártida? Eres genial, jefe ¿Qué sitio hay mejor para esconder una isla flotante que dentro del mayor iceberg del mundo? Puede ser más grande que el estado de Rhode Island Escondido entre esos bloques de hielo, Mont-Saint-Michel no podría ser identificado a vista de pájaro ¡Pero los icebergs se mueven y acaban deshelándose! Jugador, muéstrame fotos de icebergs en el último mes ¡Ese no se ha movido nada durante las últimas 24 horas! ¿Crees que Carmen lo habrá anclado ahí? Solo hay una forma de averiguarlo Jugador, envíame a la Antártida Espero que sepas lo que haces, ¿sabes? Estás viajando desde San Francisco hasta la Antártida El lugar más frío de la Tierra donde la temperatura llega a bajar hasta los 80 grados bajo cero La Antártida es la cuna del hielo, hielo y más hielo En realidad ni siquiera es un continente Solo son unos 13 millones de kilómetros cuadrados de hielo Que en algunas partes alcanza un grosor de 2000 metros ¿Qué es el' tazbón? ¿Qué es el número? ¡Ive! ¿SAC? Hay una especie de cierre electromagnético que me impide salir. Eso no es problema para mi SAC 20.000. Ahora tendrás que reconocer la superioridad de mi sistema de seguridad SAC 20.000. Pero Carmen está aquí. Entrará en tu sistema esta noche y podrá robar todo lo que le dé la gana en el mundo. ¿Algún fallo tenía que tener? Vamos. Carmen no se esperará que vayamos a escalar un muro recto de granito sólido. Y nadie imaginaría que íbamos a ser tan tontos. Llegan justo a su hora. Vigila todas sus reacciones, profesora. Y luego metelas en el programa final. Voy a enterarme mejor de cómo fue diseñado el SAC 20.000 que su propio inventor. No siempre puedes confiar en las máquinas, SAC. Todo lo que has protegido con tu sistema está en peligro. Y nosotros también. ¡Agárrate, Aby! Voy a hacerme con ese pájaro a control remoto. ¡Bien, Dios mío! ¡Genial! Te debo una, SAC. Para algo están los hermanos. Es hora de plegar a las detectives. Ahí está el árbol body. Hasta tienen preparada la catapulta de Leonardo para atacarnos. ¡Salta, SAC! ¡Aby! ¡Ya detengo! ¡Oh, no! ¡Mi ordenador! ¡Qué raro que SAC haga una locura así! ¡Hay que encontrar el banco de datos de Carmen! ¡Hasta tobe en la intención, eh, detectives! Pero mi temo que habéis llegado un poquitín tarde. Si tuviera mi ordenador, podríamos salir de aquí. Olvídate del ordenador, SAC. Con tu talento y mi rapidez, podemos hacerlo juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Esto sí que es tu fin, Carmen! ¡Carmen, se escapa! ¡Fuisteis muy hábiles al usar el robot de Sarabelum contra ella! Bueno, donde las dan, las toman, detectives. Eso demuestra que a veces no cuenta solo lo que sabes. Sino lo que se improvisa en el último momento. A veces. ¡Oh, no! Se nos ha vuelto a escapar. Al menos la hemos parado los pies. Sí, y lo hicimos juntos. La verdad es que somos un gran equipo. Aunque hayas dejado que se nos escapase. ¿Yo? ¿Tú? No, has sido tú. Ni hablar, don genio de los ordenadores. No empieces otra vez. Siempre estás buscando excusas. Y tú no sabes perder. Sí, ya, ahora tengo la culpa yo. Me parece que Ivy y SAC te han dado una lección, ¿eh, Carmen? Un sabio dijo una vez. Yo solo me siento derrotado cuando conozco a un ser humano del que no puedo aprender nada. Hasta el próximo robo, jugador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.